Mira, mira Manteca de puma Calidad Mira lo que te dan aquí con el dorsal ¿Qué pasa riders? Bienvenidos a un nuevo race video Aquí en mi canal Estamos en lo que fue La primera carrera el año pasado Para mi de Enduro Aquí en el campeonato de la Comunidad Valenciana De Enduro en Cayosa de Ensarría Estamos cambiándonos Estamos a viernes Vamos a hacer los entrenos Parece que ha parado de llover Porque me he levantado Y estaba cayendo la del pulpo Así que he decidido descansar Tomármelo con calma Y ahora a las once y pico Pues salimos a entrenar Parece que ya no va a llover más Así que nada Estamos aquí equipándonos Vamos a salir a entrenar con Los malagueños Y con Miggy Chaval de Aragón Y vamos a ver cómo está el terreno Por lo que se ve son Bajadas muy pedregosas Y con la lluvia Pues estarán Pegrilosas Vamos al lío chavales Yo Pues la bici la tenemos La tenemos perfecta Hicimos la revisión del amortiguador Esta semana Mira, mira que tacto Madre mía que tacto loco Esto es crema ¡CREMA! ¡CREMA! ¿Qué dicen los malagueños? ¿Por qué nos han engañado? Me dicen que haces sol aquí ¿Eh? ¿Nos han engañado? Se vienen al sol Pues si allí tenéis más sol que aquí Cabronazos Han de venir de Málaga Para traerles la lluvia Vale chavales Nos vamos Toca ponerse el chubasquero Ya está empezando a llover Madre mía A ver si para Porque así va a estar Peligroso peligroso Si es puro Nada Poquita agua Para el que vino hace 5 meses Que lo tenía seco ¡Dale! ¡Que pape! ¡Que pape! Ahora os subís por las piedras Está bien Mira, mira Para las cobatas Para las cobatitas ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Madre mía, chaval! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué río! ¡Vamos! ¿Qué río? Hay que seguir al río ¡Seguir al río! ¡Cuidado! ¡Motocross! ¡Seguir al río! ¡Esperse! ¡Seguir al río! ¡Qué nada ¡sé! ¡Seguir al río! ¡Seguiría! ¡Seguiría! ¡El río! Me da igual el frío Oh mamá mío, qué maldita Te vas a mojar Por ahí por la montaña hay fiestas Están tirando una mascletada por ahí Vaya ducha Vaya ducha Vaya ducha Vaya ducha Vaya ducha Bueno chavales Estaba bien para ponerse gafas Estaba de mal el día Solo hemos hecho la TC1 Y flipas Pero escuchad como cae Flipas Vamos a buscar una lavandería y una secadora Madre mía los de Granada Vienen aquí al sol Y miraros Parece que ya sale el sol Bueno chavales Segundo intento Segunda salida del día Vamos a ver si nos da tiempo hacer la 3 y la 4 Porque la 2 así tan húmedo y tan mojado Está un poco pegriloso Y no nos da tiempo que queda hora y media de sol Así que Vamos para arriba Al lío Saca Las raíces No sé Patinaje Ahí, ahí Dejala bien brillante Vamos Vamos Tia como está tu? Cuidado 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 hay que ir con cuidado, está peligroso, a ver si mañana seca y aguanta porque esto está delicado cuidado la raíz esa vale, aquí recto, por aquí no tiene nada, ya estamos operando tío, el bajar de la piedra esa, el de Málaga, mira las piedras, lo que pasa hasta 50, pero se puede bajar así, ¿qué pasa? ¿en la muñeca? se ha reventado, ¿dónde? al principio las piedras esas madre mía chavales, cómo está esto de delicado, ahí no se aprecia nada, pero esto está que no se puede correr, supongo que el estabilizador no estabilizará casi porque hay muy poquita luz, pero, pero esta bajada está crema de delicada hay que ir por el sitio, vamos a seguir he hecho patinar no, no, no ¡Gracias! bueno chavales ya habéis visto está delicada de cojones tiene no hay ni un tramo que no tengas que ir con 7 ojos así que habrá que esperar a ver como se queda mañana pero arriesgarlo justo ya habéis visto que he tenido ahí un sustillo yo que he salido de por delante y es que la rueda delantera nada, cualquier piedra que coja que no esté que no la coja recta te vas a la así que con cuidadín que la cosa está delicada y lo importante es llegar al final bueno chavales empezamos el TC4 no se ve nada ni la cámara tampoco está no veo una mierda madre madre mía yo no se como vais de pista pero yo voy ciego bueno chavales ya nos hemos duchado ya está aquí toda la peña haciendo setting a la bici la hemos limpiado habéis visto que hemos recogido el dorsal y vamos a ver si revisamos la bicicleta y cenamos bueno, bueno, bueno aquí ya no hay tonterías tú tienes que ducharte y todo, ¿no? no no madre mía chavales Kiko, ¿qué has hecho? no sé si correremos pero escucha esto solo lo hacemos los valencianos mira lo que te dan aquí con el dorsal y aquí tenemos hemos contratado a uno de estos no, a ver esto que? esto que? 200 200 manteca de puma calidad buen chaval ¿Qué es eso? Solo un momento Bueno chavales, pues ya estamos aquí en marcha Subiendo a la TC1 Madre mía Subimos mucho, bajamos poco Madre mía Toda la grupeta Hostia, me cago en la puta Bueno chavales, ya estamos aquí Arriba de la 1 Ya estamos aquí, parece que aquí hay un bar ¿Y tú dorsal? No, ya A tope Estamos aquí Vaya fuerte a la pillana No, no, papá Yeah Se compró la Mondraker y le dijo el de la tienda Color rojo siempre Rojo Siempre fijamos Un poco de espacio Venga chavales Espera 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 No Se ve, se ve No, es así ¡Venga! ¡Va, va, va! ¡Vale! Bueno chavales, ya hemos hecho el TC1, al principio bien, porque no tiene piedra ni raíz, pero es meterse a la parte última, y ya habéis visto, el trozo ese de piedra está muy delicado, luego tiene un trocito así de subida que no es nada, pero así mojado como está, hay que ir con mucho cuidado, es que esto está muy delicado, está muy resbaladizo, pero bueno, ya os digo, este es el tramo 2, por lo que me han dicho abajo, hay que ir con mucho cuidado, así que vamos a ir bajando, tanteando el tema, y a ver con qué velocidad podemos bajar el domingo, vamos al lío. ¡Ey! Porque hay una piedra que respaga como su puta madre, al putada. ¡Cogía con J! ¡No atenta! ¡No hay chicleta! ¡No hay chicleta! ¡No haymän hiçbir 여기 отнош colocar la puerta porque no hay橘á. ¡No hay chicleta! ¡Yo no hay chicleta! ¡No hay cómoda! ¡No hayihenhés, boundaries, qui Cover, boundaries, y flight unions! ¡No hay chicleta! ¡No hay bicicleta! ¡No haykekleta! ¡No hay chicleta! ¡No hayamoto,les executive, complejo! flipas esto, no? teóricamente ya no llueve más. da igual que no llueva, si hay una humedad del carajo que va, que va? por ahí arriba lo veo tan mal, entrar bien, por aquí se resbala mucho, por culo bueno chavales, pues ya hemos hecho la 2, la 2 está es que voy bajando y no la disfruto porque hay mucha piedra, está muy mojado, todo lo que toca se va delante, detrás, has de ir por el sitio y buscando apoyos, nada de subirte a las piedras nada, hay que dejar a la bici que vaya y que se meta por donde quiera en la última trigalera, ya habéis visto, me he cabreado un poco porque es que, es como que quiero hacerlo bien pero es que no se puede a la mínima, te vas y está delicado, pero bueno, a ver si mañana seca un poco como has visto eso? la labor? si, bien no? rápida, está súper rapidísima, rápida con flow claro, claro, las piedras agarran que no veas y ahora, pues a subir al pico, bueno, vamos camino a la 3, esta rampa vosotros la vais a hacer más rápido, mirad, hacemos así saca que? un baño en la balsa esa, yo no bajo madre mía, si bajo no subo, todavía queda la subida rampa, rampa vamos para arriba bueno chavales, ya estamos aquí en el punto más alto, ahora toca bajar, dejarnos caer al inicio del TC3 y por aquí detrás, no sé cómo estará el tema, pero parece que va a caer otra vez, esperemos que no bueno chavales, empezamos el TC3 con mucho cuidado porque esto está está motocross ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias. ¿Soy de aquí? Sí. Muy bien. Me alegro. Gracias. Qué estilazo de coger vasos. Ya estamos aquí arriba. ¿Cómo lo ves? Está muy mojado. Vamos a darle a la 5 que todavía no hemos comido. Vamos a ver qué tal. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eh, eh, eh, eh! No, no, no Gracias Último pedaleo del día Por aquí quedarlo todo Última rampa Y ahora creo que llegaremos a un camión ¡Hostia! ¡Madre mía! Bueno chavales, ya hemos hecho las 5 bajaditas A las 4 de la tarde es buena hora para comer Buena hora para comer ¿Cómo te cuidan los malagueños? Bueno chavales, pues nada Ya estamos aquí en la furgo, ya hemos cenado Es prontito, son las 10 o por ahí Pero me voy a meter ya a la cama y a descansar Porque la verdad es que estoy cansado Nos hemos pegado un buen tute hoy Hemos hecho todas las especiales del tirón Incluso la 5 Así que Toca descansar Veremos a ver qué tal esta mañana el tema Porque Hoy la verdad es que no me he encontrado nada cómodo Sobre todo en la especial 2 Tiene un par de pasitos ahí un poco conflictivos Y la verdad es que no bajaba abajo contento Pero No lo sé Mañana intentaremos cambiar alguna trazada improvisando Y A ver qué tal sale Ya te digo Lo importante es llegar abajo No caerte, no romper la bici, no romperte tú Y que vayan pasando las especiales Así que Vamos a descansar todo lo que podamos Y mañana Día de carrera Buena nit Bueno chavales Buenos días Ya estamos aquí En la plaza Estamos aquí en la hora de salida Están saliendo todos los corredores Vamos a empezar el lío Ahí tenemos a la gente poniendo el transporte El transponder El chip que nos da El power Yo llevo el 3 53 Yo el 24 Por ahí están mis compis con contadores Gracias ¿Qué dices brother? ¿Qué dices brother? ¿Qué dices? Aquí estamos poniendo el chip Un poco más arriba no lo puedes poner ¿no? Ahí está perfecto Para que no se escabeja Hola aquí Bueno chicos ya estamos arriba Camino TC1 Vamos al lío Bueno chavales Ya estamos aquí arriba Inicio TC1 Hemos subido apretando un poquito Porque los tiempos estaban bastante apretados Y hemos llegado con un poquito de margen Vamos a descansar un poquito Nos equipamos Y empezamos Y empezamos Empezamos con el TC1 Voy a ir con cuidado Porque Ha secado un poquito Pero Sigue estando Trambólico O sea Mirar Mirar las raíces O sea que Hay que ir con cuidado Mirando a pollos Y con tranquilidad Vale Bueno chavales no No he podido decir nada Entre la 1 y la 2 Estaba el tiempo muy apurado En la 1 Bien Hemos ido a asegurar En la parte de abajo La gente decía que no resbalaba Que no se que Pero yo no me la juego Yo he aprendido que Vale la pena ser constante Y mantener un ritmo Y he ido por las piedras por abajo A buscar arena Y la 2 igual Todo el rock garden de ayer Que estaba indignado Por las piedras No se ni lo que digo Por la arena Sin jugarme la nada Sacando pie Y asegurando En el último cuartadito Si que me la he jugado un poco Y ha salido bien Camino TC3 Vaya subiditas Si Wacha Yo no soy el único Que lo dice ¿Cómo estaba eso? Está jabonoso Está jabonoso Y la gente La gente que no nos aprecia Nos dice que está seco Si Lo han visto desde aquí En la curva esa 20 segundos 20 segundos Si, si, si Tienes que tiras Tienes que tiras Hasta que 1, 2, 1 Todo el tiempo Chavales, hemos ganado ¡Hemos ganado, locos! Campeones absolutos Cienes que tiras ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Así que nada, espero que os haya gustado el video Os suscribáis ahí a mi canal Y los race videos de este año Acaban aquí Así que espero que os hayan gustado Que os entretengan Y paséis un buen rato Nos vemos en más race videos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!